Mi nombre es Luciano Tadella, estoy del club de los 7 años, nací en Rafael Calzada, me empecé a los 3 años en un club que se llama Guchar, cerca de mi casa, de ahí me pasé al Ateneo, de ahí vine para acá, la prueba fue en cancha 6, pegado al Carrefour de la cancha esa, me acuerdo que quería agarrar la pelota y encarar a todos y corría para todos lados y nada, eso. El profesor que me marcó fue Fabián, siempre me apoyó, me daban consejos, me corregían todo, así que nada, él fue el que siempre estuvo. Mi posición es de 9, mi virtud es el choque, el mano a mano, hacer los goles, creo que tendría que corregir el enojo y la frustración que es lo que más me cuesta. Lo que nos suelen decir los profesores es que hagamos las cosas serias, que no nos suena nada y que siempre levantamos para adelante humildemente. La expectativa que tengo para este año es salir campeón, el año pasado tuvimos un buen arranque, nos faltó ser más regulares y yo creo que este año lo vamos a trabajar y va a salir bien, todo bien. Y en lo personal, seguir metiendo goles como el año pasado y corregir esos detalles que me juegan en contra. Mis referentes son Lautaro Martínez y Juliana Lórez, básicamente hacen lo mismo que yo y juegan en posición. Mi sueño sería llegar la primera y ganar todo con el club.